hola a tutti frutti una vez más en una nueva serie de terraria como siempre con mona viola hola y primero de todo os quería pedir disculpas más que nada porque hace mucho tiempo que no grabo con voz ya sabéis por qué porque me cuesta tener tiempo hay que tener precauciones con algunas cosas etcétera etcétera ya me entendéis y ahora mismo no estoy muy acostumbrado así que es así otra cosa espero que por lo menos esté escuchando espero que por lo menos esté escuchando bien de volumen y flojo ni fuerte vamos a llamarlo yo que sé noel bueno ya sabréis de qué va a ir la serie porque estará puesto en el título un segundo pequeño normal aleatorio punto de noel venga ya sabéis de qué va a ser la serie va a ser básicamente terraria de yoyo se supone bueno se supone no es así solamente voy a usar yoyo en todo juego bueno ya seguramente la mayoría de vosotros que veáis esto ya habéis visto una de mis otras series y si no pues simplemente digo que en su momento ya hice series por ejemplo de solamente usar armas que se consideren daño cuerpo a cuerpo armas melee lo mismo con magia lo mismo con invocación así que ahora toca el turno de yoyo yoyo aún no sé exactamente por qué pero cuenta como arma melee así que técnicamente es algo muy parecido a lo que ya decía en su momento pero especializado solamente en el arma yoyo y ya está y bueno hace bastante que no juego la verdad terraria bastante porque está bastante ocupado y porque está con titan pues un segundo mundo no hay pero lo que sí que está haciendo ha sido jugar un poquillo antes de grabar hoy va el mundo más triste no he estado jugando un poquillo haciendo chocadillas lo que sí que estaba haciendo lo que sí que he estado haciendo lo digo ya mirado soy un hombre en teoría sí bueno lo que estaba haciendo lo digo ya es mirar los yoyo más que nada más o menos cuáles puedo conseguir etcétera más que nada porque hace mucho 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 que no juego y ya no sé la mayoría de las cosas así que simplemente está mirando tampoco hay tantos yoyos pero bueno ya he cogido la idea general de que yo yo sí y todo eso ya sabes que no puedo atacar no será justo atacar nada sin yoyo por lo cual al principio hasta que no tenga uno a ver si lo recuerdo bien lo primero que necesito es el yoyo básico lo primero que necesito es el yoyo básico que necesito para él telaraña y después iremos a por otro no lo digo porque así es sorpresa o si no adelantáis el vídeo y ya está si hombre en serio déjame nada hablemos de otra manera lo deja tranquilo si gracias gracias adiós adiós a tomar por sal vale lo que ahora no sé si hay telarañas en las zonas de hielo bueno aquí tenemos un altar relativamente cerca de casa bueno de casa del inicio no podemos no bueno ah mira aquí está la araña ah lo que no recuerdo es cuánta necesito vale necesito más vale muy bien aquí más venga bueno como os he dicho ya he estado jugando un poquillo más que nada conseguir al menos un como conseguir relativamente rápido por decirlo así un par de yoyos porque el primero no quita nada bueno quita algo pero bueno ya lo entenderéis y el segundo ya pues ya es más decente igualmente no hay tantos yoyos en el juego creo que hay no llegan a 20 con lo cual hombre con lo cual el tema de uy quita 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 eh eso es una casa abandonada no con lo cual conseguir armas en este juego en esta serie como que muchas muchas no precisamente pero bueno también he pensado hacer otra también había pensado hacer otra serie lo que pasa que no voy a decir nada de ello porque es posible que la haga en un futuro y me gusta bastante la idea bueno a mi en realidad es una cosa muy básica pero creo que va a tener su jugo hacerlo pero bueno no diré nada más para que cuando la haga que sea sorpresa del todo por cierto que se te de los los lorros así que si veis alguno que salta ahora uy no voy a dejar esto aquí no tengo apenas antorchas si veis si salta o no si veis que salta algún lorro en algún momento no estoy jodido no 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 quiero morir así no así no 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 el ha visto como lo partían por la mitad bueno vale que bien a todo esto nos he mirado si estoy grabando bien un segundo vale en teoría si vale no se exactamente cuándo empezará a subir esta serie Más que nada porque quiero tener unos cuantos Eh... Vídeos antes de empezar a subir Necesito 20 10 de madera que tengo 0 Y en un banco de trabajo Ah, y con esto también se puede hacer Aumenta el alcance de lluvia Con 30 y necesito un telar Vale Vale He empezado en un sitio yermo Prácticamente sin nada, sin árboles altos Sin Nada especial Dentro de lo que cabe, claro La vida es así Y al lado tenemos un desierto Estamos rodeados de desierto Y de... Es que bajaré ahí Pero es que no sé si va a haber algo Es un claro Vamos a bajar un poco así Bueno, podría bajar Pero prefiero ir en línea recta de momento A ver si me encuentro Bueno, estamos rodeados de frío y calor Uy, cactus Uy, cactus Uf Vale 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 Oye Oye, las placas estas Ah, no repalan Perfecto O sí No, no No repalan Uy, un buitre Uy, otro buitre ¿Puedo hacer que desaparezcan? Más lejos Más lejos Quizás Es que como no tengo nada con lo que defenderme Lo más mínimo Venga Oye Cada vez que me voy Aparecen más buitre y más cerca ¿Qué está pasando? Ahora solo aparezca Ahora solo hace falta que aparezcan Yo qué sé Tres Muy bien Pues nada Es que no quiero atacarle Porque es trampa Pero quiero tirar pa'lante Cojo por lo menos cactus Déjame Te voy a pegar Vaya Corre, corre, corre Corre Vamos a la misma velocidad ¿Sí, no? Uf No Ellos van ligeramente más rápido Vaya Hasta luego Si que venía por mí ¿Sí? Vale Lo bueno es que por lo menos con el cactus Me puedo hacer algo muy básico Por ejemplo un pico que no sea lento Y un pecho Sí, un pecho Oh, y un casco Venga Un casco ¿Me lo llevo? Pasar al desierto Vaya hombre Bueno va Pero voy solo porque lo necesito ¿Eh? El tema de la cuerda estaría bastante bien O sea, estaría Está bastante bien Lo que pasa es que O sea, va muy bien Sobre todo para el principio Para explorar Sobre todo si puedes Petar De la altura Contra el suelo Pero lo que pasa es que A la que Consigues Un gancho Eh Bueno eso A la mínima que consigues Un gancho Un Doble salto Alas Aunque Alex ya más para adelante Pero ya me entendéis Se queda totalmente obsoleto Estaría bastante bien Que se pudiera hacer algo Con cuerda Algo más Vale Y aquí está La corrupción Roja Si hay muchas cosas Que no me acuerdo Del nombre O lo que sea No me lo tengáis en cuenta Hace mucho Mucho La verdad es que Bastante que no juego Y hablando ya Menos a un Vamos a hacer una cosa Vamos a activar La pausa automática Vaya hombre Vale Para esto Más que nada Te he dado No vale A correr Si puedo Déjame Quiero vivir Quiero vivir Uff ¿Y ahora qué? Venga Déjame ver Lo que hay Al otro lado del muro Vaya Vale Vale Vaya Si voy poniendo Bloquecitos Si se los come Puedo ganar Uff Tiempo Uff Déjame Quiero vivir Vaya No me ataques Déjame Déjame ya Déjame ya Hombre Vale Setitas Vale He encontrado Mi muerte No estoy encontrando Ninguna cueva Para telaraña Suficiente A menos Para defenderme Necesito 20 Ahí voy a dar La pausa automática Ya lo puedo quitar Salen Tiene para coger El cofre ese De manera Segura ¿Ese se ha ido? Dime que no vuelve Oh no Podría A ver ¿De qué más tengo bloques? Tengo de tierra Tengo de arena Es que todos son ideas terribles No Así Así No Que mal Ya es de noche Y no puedo ni defenderme Que mal Uff Que mal Que mal Que mal Que mal A correr Tengo para Bueno Tengo para Al menos Puedo unas cuantas Más Unos cuantos Más De cuerda De corte Nada Bueno Por lo menos Esta vez no me encontraba Ningún buitre El problema es que Los ojos de la noche Los ojos de la noche Un momento ¿Todo esto es una cueva Que se ha inundado? Vaya Ahí está el cofre y todo Vamos a por la suerte Oh no Oh no Que mal momento Para por la suerte Bueno Paraguay Dame Me pongo No me llevo Vale Me ahogo No quiero morir Así No Vale Vamos Uff Más producción Quiero vivir Quiero vivir Déjame 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 Ahí va Qué caída Joder Pues parece que no tengo suerte ¿Eso es telara... No, no es telaraña Ah, aquí hay un desierto Aquí hay un desierto Vale Ok Madre mía ¿Será que no estoy haciendo filigranas? Es que ya son muchos O sea Puedo hacer todas las filigranas Que... No, no puedo hacerlas todas O sea Puedo intentar hacer cosas Es que no quiero morir así O sea Es que... Madre Qué mal Qué mal Qué mal Bueno Este es el spawn Puedo probar aquí Pico hacia abajo Ya que es una cueva Uff Podría atacar con el pico Incluso hacemos una espada A menos hasta con conseguir El primer yo-yo Pero... Es que... No... No sería justo No me mola la idea Tanto Vamos abajo A ver qué encontramos Bueno, por lo menos tenemos un poquillo de todo Tenemos... Un pa' de cofres Un pa' de porciones Un poco de lingotes Bueno Ah, bueno, espera Tengo un parado también Para no poner el suelo de golpe Ok Vamos así O sea, así mismo No tengo suerte Y que tampoco sin atacar puedo moverme mucho Bueno, a ver Puedo moverme Pero... Con dificultades Aún me acuerdo todo lo que me costó En la serie de... De invocador Todo lo que... Pero, pero, pero Fijaos que me costó, eh Todo lo que me costó Me ha tirado uno de esto Eh... Conseguí el primer objeto de invocación Que ahora mismo La verdad no recuerdo exactamente Qué pillé al final Creo que lo primero que conseguí Fue el demonio Que lo conseguí Con los minerales del infierno Ostras, no estoy seguro Ahora mismo no me... No me acuerdo, eh Bueno, tenemos un poco de hierro Estaño A poco creo que no vayamos a necesitar mucho estaño Si fuera hierro, sí Estaño... Esto es una cueva O es agua Ahora miramos Es agua Bueno, no pasa nada No me hago así, está bien Dame la antorcha Es mía Vale, escucha algo hacia la derecha Algo que ha muerto por la derecha Un enemigo No creo Porque no hay lava Puede que haya muerto Un conejo cae por aquí Un insecto En ese caso Tiene que haber Un hueco Ya sonó por aquí Bueno, yo lo había escuchado por aquí al menos ¿Eso es arena? Vale Aquí ya veo un tojo de cueva Muy bien Vamos para allá Cerro de cueva Y Me d Y Por Que Me d Cu stra Estoy teniendo problemas He llegado Un momento Pues vaya Es que tengo la zona de hielo Y la zona de arena muy cerca Y aquí llega un punto en el que hay Ahora Las dos cosas No tengo suerte Vaya vuelta Terraria Madre mía Y ahora me voy a encontrar una slime de cara Que bien Vale Venga Vale, esto es más grande Rápido, rápido, rápido Vale He visto ya cosas ahí abajo que me mola ¿Esto qué es? Nada útil Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema Tengo un problema Me voy a quedar sin aire Uff Vale Vale Otra utilidad para la cuerda Escaparme de tíos Uy ¿Qué iba a decir? Escaparme de tíos que no saltan ¿En qué mal momento iba a decir eso? Vale Abajo hay una zona grande Que es interesante Pero hay mociélagos Y otras cosas Pero Tengo tierra Tengo cositas Vale Creo que ahora sería un momento excelente Vale Cuando saltas de aquí Ponemos una pared Y que se quede ahí tanquilura Solo tengo Una Antorcha Ah, la otra la ha puesto ahí arriba Es que Madre mía Que las necesito Si no puedo matar Vale Ahí abajo hay Creo que Los pájaros Las Los mociélagos Pueden pasar por aquí Un golpe me voy a tener que comer Pero que sea solamente uno Uno Dos Vale Está cerrado Está cerrado Vale Bueno Se puede vender Qué lástima Hombre Eso es rubí Ah Ah bueno Tengo una antorcha Tengo una antorcha De hielo Bueno Vale ¿Por qué no? Otro de rubí Una bomba ahí delante Acaba de caer Vale Otra bomba Otra bomba Otra bomba Esto me lo llevo Vaya Algún problema Bueno Hay muchas gemas Lo que tú quieras Pero no estoy Encuentándote la araña Ya tenemos un golpe Mal Ya tenemos un golpe Mal Me la llevo Me la llevo No creo que la use Bueno No puedo usarla Pero me la llevo igual ¿Es esta la araña? Esta la araña A por allá que voy Vamos a pociones ¿no? Camina sobre el agua No sé qué Espera que me ahogo No meto la defensa ¿Por qué no? No podría tener una Vamos a abrir hueco De esto también No podría tener una poción De aunque se hable En la oscuridad o algo ¿No? ¿Para qué? ¿Hay algo? No No Podría usar una bomba Tengo siete Pero de momento Me la voy a guardar Es que no me llega aún Eran No puede ser Eran veinte Y tengo diecinueve Espera, espera Aquí, aquí, aquí Suficiente de momento Vale Vale Ha salido decente Vale Ya no podemos defender Bien Bien Fabuloso Fabuloso No es la hostia Pero oye Me lo ha dado una piedra Tengo que coger eso Soy así de pobre Necesito todos los recursos No puedo perder nada Vale Teniendo algo Con lo que defenderme Pero muy justo La verdad Podría explorar Lo que pasa es que Me hago mucho daño O puedo ir ya directamente A por el siguiente yoyo A menos poco por aquí Y si no hay nada Me voy Puedo intentar ya por el segundo ¿Esto es plomo? Si es plomo lo pegue Después me voy Plomo Perfecto Vale Vámonos ¿Para qué no hacemos nada más? Vale Esto es de momento Vamos a guardar cosas Que no me apetece usar ahora mismo Bueno O venderlas más tarde Estamos las mismas Ni siquiera tengo para fundir Ya la haré No hay tanta presa al momento Madre mía Que distancia Vale A ver Eh Para, para, fuera Fuera ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo voy a quedar? ¿Dónde está? Sí Acaba de salir una planta rara En mi cara Oye, oye No me ataques ¿Qué le vas? A ver Venga Vamos a guardar Todo lo que el Gómez No necesite Y nos vamos Esto Aquí También Le lo pongo aquí Esto me lo puedo quedar Un poco más Para adentro Para adentro Para adentro Esto Lo iba a guardar Pero No hace falta No puedo ir para tirar Todo Esto puede ser situacional No me puede venir bien Y Y Vamos Vamos Vale, vamos A ver Encontré la mazmorra Y estaba aquí Pues tengo que ir En dirección contraria Vamos a la jungla Pero antes Déjame ver cuánto llevo de vídeo 33 minutos Ahora mismo sería un buen momento Soy consciente Pero Ahora mismo sería un momento Perfecto Para dejar el vídeo Pero Las primeras partes De los vídeos Normalmente hago los vídeos más largos Porque si no se quedan en nada Así que Vamos a ello Es el vídeo más pesado Digo Más largo Más largo Si recuerdo bien Habían varios accesorios Para el yo-yo No, no Había uno Había uno Que afectaba Vale Había uno que se juntaba con varios Uno de ellos Ya sé que es el cordón El hilo Y es con Bueno, con no sé cuántas telarañas Luego sé que había otro Uno que era Lanzar Yo-yo Otro yo-yo Y otro que era Un contrapeso Va a sacar a mazmorra todo Vale Creo Que Sí, sí El del lanzar yo-yo Me acuerdo que el dibujo era Fijaos por qué me acuerdo O no Me he estado un rato Y se ataca sin más Así que es más rápido Bueno Me acuerdo que El Ah, el guante de yo-yo Hostia, aún me acuerdo Madre mía Tengo un problema Bueno Me acuerdo que el guante de yo-yo Lo vendía Es que creo que las dos cosas Tanto el contrapeso Como el yo-yo Creo que ambos El guante de yo-yo Como el contrapeso Los vendían los dos El mercader Eh Ostras Estoy seguro que el del guante Lo vende el mercader esqueleto El que se encuentra por ahí Por el suelo Ahora El contrapeso No sé si también lo vende él O lo vende el otro El que puede venir en cualquier momento ¿Se ve todas las muertes O solamente la última? Solo la última Eso antes no se veía, ¿no? O sí Mira, el dinero que tiene Para mí Qué bien, ¿eh? Esto sí que es una trampada Para ratas, ¿eh? Madre mía Vale He llegado aquí Vale De el yo-yo de la jungla Sí que me acuerdo De lo que se necesita Porque es bastante importante Necesito Madera Alijones Hierras Hierras Bueno, a ver Lo que suelta de este bicho Y... ¿Cómo se llama lo otro? Esporas Bueno, con esto creo que es suficiente De madera no sé cuánta necesito No necesito mucha Pero necesito más que lo otro De hierba y lo otro Creo que necesito unos 3 de cada Más o menos Ah, no Esto lo voy a poner así Por si acaso No se me olvide Uff Enseguida por si me cuesta Matar un murciélago Normal y corriente A tomar por saco El pato El hielo lo guarde Pues muy mal Vale, este no es Es este He visto un co... Ahí está el cofre Había visto el cofre Y lo quiero Nada demasiado dulce En principio Aguando Voy a mirar por aquí Si a priori no veo nada Harán tochas cuando se me acaben estas Se las gasto Y no ocupo espacio No me digas No me digas No me digas que es una entrada falsa Qué cosa más rara ¿En serio? ¿Por qué? A ver, tengo dos opciones Hacer un agujero por aquí Y no terminar nunca Además estoy bastante Demasiado en el cielo de la jugula Creo que voy a subir Y voy a buscar una entrada Decente Porque si no me puedo morir de asco Y a lo mejor encuentro una cueva Y a partir de ahí me cuelo O puedo hacer como antes Y morirme de asco Hasta conseguir Entrar En lo que es La plena jungla Vaya parkour Mira puedo aprovechar eso Que he dejado antes Vale 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 Esto está bastante bien Lo de la cuerda Porque siempre me pasa Cuando lo uso No lo uso mucho Pero cuando lo uso Y bueno No me paro en quitarlo Una vez que lo he usado Una vez que ya no lo necesito Mejor dicho Pero cuando después pasa X tiempo En el juego En la serie Y lo encuentro Me quedo en plan De anda mira Lo que usé Aquí a ver Qué gracioso era Lo llevo Ya sé que yo antes Siempre gocía los cofres Chulos Pero de momento A priori No está tan mal Guardarse aunque sea Estos cutres Déjame Quiero reír Bueno Por lo menos he pillado Cositas He pillado La mínima arma de defensa Que no veo Me tengo que mover Si me queda aquí Lo llevo claro Porque la piraña esa Si me saltara un gancho Ya vamos Esto tengo Bueno Tengo unas cuantas Sí Bueno, bueno Gaños unas cuantas ¿Algún gancho? Aunque sea Sin querer No hay de suerte ¿No? No Uf ¿Hiedra? 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 Se me queda aquí Ahí no llego ¿Está claro? Uy Esto no lo puedo dar Las estrellas No voy a usar maná Bueno, por lo menos Ahora juego No sé exactamente Desde cuándo Te da un mínimo de maná Aunque sea para usar O sea, no sé cómo se llama El espejo este Que se usa para Para ir a tu casa Vamos Vamos El efecto de la De la porción de esta casa Pero gratis Bueno, con maná Pero sin que se agote ¿Detenta enemigo Te da un mínimo de cerca Bueno, vale Está bien ¿Lava? Ah, no ¿Vale? Está bien Puedo ir por ahí Puedo estar encharcado Puedo venir por aquí Está bastante seco Puedo deslentar A ver si me voy a usar modus Tampoco quiero ¡Eh! Vamos a meter la araña Uy, 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 uy Que esto me ha quitado mucho ¡Bazot! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me muero! Me morí El veneno Hay una casa abandonada aquí Tela araña y aquí Me voy a hacer un intento más A ver No quiero hacer Quiero hacer vídeo largo Pero tampoco tan, tan, tan largo Así que si entro Ya no salgo Bueno Ya me entendéis Vale, vamos a hacer lo siguiente Vamos a recuperar la madera Vamos a usar Esto para hacerlo todo Lo que pasa es que no voy a usar Esto, 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 esto Esto Me lo puedo quedar Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Lo mismo lo puedo usar También De colocación ya os digo Que no voy a usarlo Vale Ya que estoy por aquí Vamos a hacernos esto Completamente Me sobra para Sí, sí que me sobra Para algo más Para nada útil Pero me sobra Vale Vale Bueno, me paso el junker Pero me lo puedo hacer En cualquier momento Vámonos Vamos allá A ver Bueno Al menos voy un poquito más rápido Ahí está Velocidad de movimiento Más uno Más cinco Uno y cinco son seis Más tres son nueve Bueno Un poquito más ameno No, no Me da hambre No, me da hambre No, me da munición Está aquí Está así No lo tienes sin querer Bueno, si te voy a dar la poción de brillo No me dejan tranquilo Esto sufre en vivir La verdad es que es un buen trecho Para llegar hasta donde estaba antes Lo que me gusta Yo creo que es un poquito lento Ahí va Estoy Estoy vendido Que voy a venir Déjame No, no No Hombre ya Qué triste A esto hemos llegado Bueno La mayor ventaja que tiene yo Es que por lo menos Con un solo hueco Puedo lanzarlo Y atacar a partir de ahí O sea que si estoy en algún momento Con problemas De morir Posa de esto Es putre Ya bueno Pero Oye Mejor eso que tener que hacer otra vez Viaja Le cambio O voy a hacer una cosa Si muero otra vez Dejamos aquí el vídeo Porque quiero Me gustaría conseguirlo yo De la jungla Pero tampoco quiero hacer Y estoy haciendo un vídeo Más largo Normal Ya sabéis por qué Nada Nada Ya está Es que si no voy a hacer un vídeo Demasiado largo Y tampoco es plan No sé si cada vez la corrupción Está roja Si no me ha gustado mucho Aquí estamos Cogeremos las estrellas No sé de qué me va a servir Pero Son bonitas Una semilla Ah claro Por la cebatana Es verdad Vale Vamos a hacer un mínimo Un mínimo Muy mínimo Vaya Toma mínimo mínimo Vaya Vamos a hacer un par de puertas Y dejamos aquí el vídeo Y ya está ¿Puedo colocar el gato también? Pues sí Una construcción de cactus Oye No me digusta La verdad es que no Sería bastante vistoso ¿No? También Que te den por saco Chaval Bueno Pues Vamos a dejar aquí el vídeo Y en el próximo Y en el próximo Iremos a explorar la jungla A ver si conseguimos Un yo-yo que no sea una defensa básica Bueno que A ver Tampoco está tan mal Pero bueno Pero bueno ya me entendéis Y Ostras Cómo me despedía Ahora tengo una duda Ah bueno sí Claro Es como olvidarme Bueno Lo dicho Lo dejamos aquí Así que No me alargo más Yo que tal cual Me Despido Pero como siempre Nunca con adiós Siempre con un Hasta luego 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 Luego